hola amiguitos y amiguitas espero que estén muy bien este vídeo es una continuación de otro vídeo que ya subí en el otro vídeo te platicaba una manera alternativa de dividir entre 9 nada más sumando los dígitos la intención de este vídeo es platicar de por qué funciona eso si no sabes de qué estás hablando y vamos a repasar brevemente qué ocurre entonces es para cualquier número el número que sea este método funciona voy a tratar de escribir un número más o menos grande más o menos aleatorio 13 28 es la hora 29 04 es el día cómo funciona lo único que tienes que hacer es hacer la suma de dígitos y escribirla entonces el 1 lo escribes aquí 1 y 3 son 4 1 3 y 2 son 6 1 3 2 y 8 son 14 entonces escribimos el 4 y llevas 1 1 3 2 8 y 2 son 16 entonces escribes 6 y llevas 1 cuando sumamos el 9 son 25 y en el 0 siguen siendo 25 y la suma total me da 29 ese 29 lo vamos a tratar de escribir con una fracción mixta son 3 enteros y 2 novenos esos dos números son relevantes el 3 lo escribimos acá y este 2 es el residuo entonces ya tenemos de este lado el cociente ya no más hay que escribirlo completo el cociente es 8 2 2 8 5 7 4 1 y entonces lo que este método nos dice es que 13 millones 282 mil 904 se puede encontrar como un millón 900 digo 475 mil 825 multiplicado por 9 y luego más 2 chécalo en tu calculadora porque yo si confío en mi método este este por qué funciona entonces vamos a ver primero algo parecido simplemente para que sea un poquito más fácil de seguir la idea vamos a hablar del criterio del 9 el criterio de divisibilidad del 9 si tú tienes un número voy a escribir uno más pequeño 13 30 54 y tú lo único que quieres saber es qué residuo deja este número al dividir entre 9 lo que haces es simplemente sumar sus dígitos 1 más 3 más 3 más 3 más 0 más 5 más 4 esto de aquí es 9 y esto de acá es 7 entonces son 16 puedes volver a sumar los dígitos y te da 7 entonces este número 133 mil 54 cuando lo dividas entre 9 te va a dejar residuo 7 entonces ¿cómo estamos tan seguros de eso? tú puedes escribir cualquier número voy a usar lo mismo 6 dígitos A B C D E F donde F son las unidades lo puedes escribir en la notación desarrollada entonces escribes F que son las unidades más 10 veces E o sea E te dice la cantidad de decenas entonces si lo multiplicas por 10 te da su valor posicional más 100 veces D de nuevo D es la cantidad de centenas lo multiplicas por 100 te da el valor que le corresponde y así con todos 1000 veces C 10.000 veces B y 100.000 veces A si tú quieres saber el residuo que queda al dividir entre 9 vamos a usar lo que yo siempre digo que es el antiguo secreto de los egipcios mayas que construyeron las pirámides y consiste en separar este número de aquí 10 en 9 más 1 el mismo secreto aplicado para el 100 te dice que es 99 más 1 también lo puedes aplicar aquí son 999 más 1 9.999 más 1 y 99.999 más 1 ¿de acuerdo? le voy a quitar esos 1 no se vea tan ridículo y pues F sigue siendo F ¿ok? ¿y qué pasa? si tú quieres dividir entre 9 sin preocuparte por el cociente no estamos preocupándonos por el cociente únicamente por el residuo si tú quieres dividir entre 9 este 9CC es un múltiplo de 9 entonces no afecta no va a afectar el residuo porque ese cuate por sí solo deja residuo 0 ya hizo su parte es un múltiplo de 9 la culpa es de los demás lo mismo con 99d sin importar cuál sea el valor de d 99 veces cualquier cosa es un múltiplo de 9 lo mismo con 999 lo mismo con 999 39999 todos esos son múltiplos de 9 entonces ¿de quién depende el residuo? pues únicamente de lo que nos sobró aquí si tú quieres conocer el residuo de un número esto debía ser una D al dividir entre 9 lo único que tienes que hacer es sumar los dígitos porque es lo único que representa una incógnita no es que vaya a ser o no vaya a ser un múltiplo de 9 claro que hay números que sí son pero esta la suma de los dígitos es la única que no sabes de antemano lo puedes reducir a conocer eso y conocer eso es más fácil entonces hacemos eso pero aquí no nos está diciendo nada del cociente en este número de aquí 133.054 sumar los dígitos nos da 16 los volvemos a sumar y nos da 7 el residuo es 7 ¿cuál es el cociente? no sabemos y ahí es donde entra el otro truco que les compartimos que a mí me parece una cosa maravillosa a mí me parece honestamente sorprendente entonces vamos a hacer el mismo truco y lo voy a hacer otra vez nada más con 6 dígitos espero que entiendas que esa idea se puede hacer con cualquier cantidad de dígitos y con otra clase de herramientas como congruencias u otra anotación se puede hacer de manera general sin mucho problema esta demostración la verdad es que se la debo mucho a Chus un saludo a Chus y cuando digo que se la debo quiero decir que le pregunté como si me podía ayudar y me mando la solución en un video entonces Chus es el héroe aquí aquí lo voy a escribir en el otro orden entonces voy a escribir primero a 100.000 veces a y luego 10.000 veces b 1000 veces c 100 veces c y a que seguir 10 veces e y una vez f ahora no quiero nada más el residuo ahora sí quiero dividir entre 9 entonces voy a dividir entre 9 como separé la suma puedo separar las fracciones también este entre 9 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 y este entre 9 entonces ¿qué vamos a hacer? literalmente el mismo truco de los antiguos mayas lo vamos a usar pero ahora dividiendo entre 9 entonces 100.000 a lo separamos en 99.999 a entre 9 más a entre 9 entonces antes de hacer eso mismo para los demás vamos a ver qué ocurre aquí pues ocurre que 99.999 a si es un múltiplo de 9 entonces podemos dividir entre 9 y me queda 11.111 veces a este de acá no sé si es o no un múltiplo de 9 entonces lo dejamos así y hacemos esto mismo con todos es exactamente la misma cosa que hicimos pero ahora sí estamos dividiendo entre 9 entonces una vez más el que antes habíamos ignorado porque era un múltiplo de 9 ahora sí lo podemos dividir y podemos obtener el cociente en este caso es 1111 y este de acá me sigue quedando como una especie de incógnita y hacemos eso con todos 999 999 c entre 9 más c entre 9 y este de acá es 1111 c y este de aquí es 11 y este de aquí es 11 y este de aquí es 1111 c y esto es e y este último pues no le puedo hacer nada entonces de hecho lo dejo así f entre 9 ¿qué vamos a hacer? dos cosas vamos a recordar vamos a transformar estos números de aquí y vamos a sumar estos números de acá entonces ¿qué quiere decir eso de transformar? pues acuérdate que a, b, c, d, e y f son dígitos entonces 11111 veces a se puede escribir como este número a, a a, a, a con la ventaja de que ese ya es un número dividido entre 9 y luego el otro es b, 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 b y el otro es c, 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 d, d y e entonces este de aquí es el cociente ¿cómo se construye? es la suma del primer dígito la suma de los primeros dos dígitos la suma de los terceros de los primeros tres la suma de los primeros cuatro la suma de los primeros cinco y ¿qué ocurre con los demás? los demás construyen una fracción a, b, c, d, e, f más f entre nueve ¿y por qué la hacemos mixta? pues porque si esto tiene parte entera se la quiero sumar aquí y lo que no tenga parte entera pues es el residuo y ya aquí está por eso funciona entonces si batallas mucho en tu vida diaria si ahora que estás en tu casa manteniendo tu sana distancia te están atacando números muy grandes y los tienes que dividir entre nueve por favor sigue este consejo no vuelvas más a dividir entre nueve simplemente sumas sus dígitos grandes o pequeños cualquier número funciona ¿vale? entonces otro saludo a Chus y a todos y nos vemos gracias